Hay una injerencia total, eso ya no. Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto. Y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que era el ejemplo es el presidente Donald Trump. En dos o tres asuntos en que hemos hablado por temas delicados, cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no sosteníamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo.